El club acá no tiene que hablar, y cuidado que acá se viene de nuevo universitario. Y aquí la tiene la oreja, así la espide Valeria, el área, el centro de la oreja para Alex, Valera de cabeza, gol. ¡Gol! ¡Gol! Valera. ¡Gol! ¡Gol! De universitario, una contra letal, el centro de Flores, qué buen pase, qué buen servicio de Uriña. Y ahora, en 23 minutos, apareció Alex Valera de cabeza para marcar el cuarto del partido, gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer, le decía un festival, catarata de goles en el monumental, Valera de cabeza ahí adentro. Todo lo que llega es gol para el universitario de deportes, pero todo bien además, mira Valera cómo llega la pelota. Llega bien, sabe dónde se la va a poner Flores además, salta bien, ojos abiertos, frentazos mirando hacia dónde va la dirección, pero el pase de Flores es ese.